Después de seguirle la pista por mucho tiempo, Santos Manuel García, de 37 años de edad, fue detenido por las autoridades por el delito de violación y otras agresiones sexuales. Este sujeto, residente del Cantón San Antonio Silva San Miguel, en donde laboraba como predicador de una iglesia, atacaba a sus víctimas haciendo uso de la fuerza. Al verse investigado, trató de escapar de la justicia movilizándose hasta el departamento de Aguachapán. Sin embargo, fue capturado frente a la residencial La Pacífica. Cometí esas hechorías en lo que era la zona céntrica del departamento de San Miguel, de la ciudad de San Miguel. Y se había retirado a Aguachapán, huyendo por la justicia. Fue localizado por un equipo de investigaciones de esta delegación en Aguachapán y fue trasladado para este lugar. Su modus operandi es una persona de que a través de la amenaza y a través de la fuerza sometía a sus víctimas, más que todo en la zona urbana de San Miguel. No era la primera vez que este sujeto era capturado por este delito. De hecho, las autoridades afirman que hace poco habría estado tras las rejas. Por el momento, se desconoce el número de víctimas que este señor habría atacado. Un récord delincuencial que tiene por hurto, hurto agravado, por violaciones, agresiones sexuales. De hecho, tiene tres meses de haber salido de la cárcel por una condena de 13 años por este mismo delito. Y en el 2013 fue deportado de los Estados Unidos por las mismas condiciones, por violaciones y otras agresiones sexuales según se tiene conocimiento. Este sujeto también es miembro activo de la Mara Salvatrucha MS, como afirman las autoridades, e invitan a las personas que hayan sido víctimas de este sujeto, que realizan la respectiva denuncia con toda seguridad de que la policía garantizará su anonimato. Con imágenes de Pedro Guardado, informó para Noticieros TVM, Michelle González.